Hola, hola a todos. Primero que todo quiero enviarles mis mejores energías para ustedes, para sus hogares y vamos a hablar sobre no nuevos productos, sino productos que ya venía manejando y es acerca de estas diademas que me faltaba la presentación por si algunos clientes quieren conocer o mirar detalladamente como son. Entonces voy a empezar con esta diadema. Esta es una diadema que maneja dos plus, uno de audio y uno de sonido. La utilizan para los computadores de torre, entonces la conectan y ella ya funciona el mecanismo de instalación. En la parte superior pues es grabable, la persona puede ajustarlo a las dimensiones que le queden cómodos y por aquí tengo un ejemplo de cómo dañan el micrófono porque lo fuerzan al lado contrario, pero ella, si lo ubican al lado que es, ella se ajusta fácilmente, entonces allí queda la diadema. Es liviana, ajustable, estas almohadillas les da un poco de comodidad, no puedo decir que son súper cómodas, pero les mejora la comodidad del audio. Y paso a la segunda diadema. Esta diadema es para portátiles, tabletas, celulares, solo tiene un solo plus y aquí ya está el audio y el sonido. Tiene estas esponjillas o almohadillas que lo hacen súper cómodo, súper ajustable. Aquí pues la persona con un poco más de fuerza la ajusta donde le quede cómodo y ya lo hacen una sola vez y ya ella ya queda ajustable. El micrófono que está acá lo pueden ajustar para los dos lados, si lo quieren. Y por aquí tenemos el control, si lo quieren ver, tienen la opción de silencio, mute, o lo prenden y el volumen, que es muy fácil de manejar. Yo tengo esta diadema hace tres años, con esta diadema estoy haciendo el video, quiero mostrarles. En realidad la recomiendo demasiado porque si uno la cuida, la tiene en un lugar limpio, ella puede durar muchísimo. Y qué les digo adicional, estas uniones, que no las estén jalando, que no las estén forzando, sino que con mucho cuidado lo saquen del computador, de la tableta, del celular. Del resto es un producto que les va a durar muchísimo. Esta de acá, que el cable es más delicado, es lo mismo. Es cuando vayan a sacárselos o vayan a retirarlo, lo hagan con la delicadeza, para que estas uniones no se separen, al igual que los conectores. Esas serían las recomendaciones. Muchas gracias por seguirme. Y les cuento, para el mes de octubre, noviembre, voy a tener nuevos productos y cualquier cosa voy a estar posteándolo por el WhatsApp Business, para que lo tengan pendiente. Dudas, comentarios, también me escriben, que les voy a estar dando respuesta. Muchas gracias a todos.